Esta jornada fue diferente para el Paris Saint-Germain en la Liga 1 de Francia. Llegaba de dos jornadas consecutivas empatando y necesitaba una victoria urgente. Pochettino alineó al tridente Messi Mbappé y Ángel Di María. Al minuto 10 el VAR intervino y dictaminó penal sobre Ángel Di María. El encargado fue Kylian Mbappé que se convirtió en el verdugo de su exequipo. El Mónaco se ha convertido en la víctima favorita de Mbappé. Es el equipo que más goles le ha marcado en Francia y justamente hablando de marcarle goles al Mónaco, el mismo Mbappé marcaba el segundo al minuto 45. Gran robo de Messi en la mitad de la cancha esperó a Mbappé por la izquierda, pasó el balón y el francés sacó un derechazo y marcaba el segundo gol. Con este doblete Kylian Mbappé con apenas 22 años ha llegado a la escalofriante cifra de los 100 goles con la camiseta del Paris Saint Germain. El delantero no afloja su rendimiento y se mantiene en lo más alto de la tabla de máximos artilleros del campeonato, pero sus números van mucho más allá y él supera todas las barreras. Además se ha convertido en el futbolista más joven en alcanzar los 100 goles con un solo equipo en la Liga 1 de Francia, al hacerlo con 22 años y 357 días. El francés ha encontrado un gran aliado en el ataque. Con la ausencia de Neymar por lesión, Mbappé ha hecho sociedad con Lionel Messi y los números así lo demuestran. La sociedad Messi-Mbappé nos da que ante el Manchester City, gol de Messi y pase de Mbappé. Contra el Nantes, gol de Messi y pase de Mbappé. Enfrentando al Brujas, gol de Messi y pase de Mbappé. Y ahora y más reciente contra el Monaco, gol de Mbappé y pase de Messi. Messi y Mbappé se han convertido en la dupla de oro para los parisinos dirigidos por Pochettino y sus números así los respaldan. Otro gran detalle del encuentro es que el PSG utilizó dorsales dorados en sus camisetas para homanajear el balón de oro ganado por Leo Messi con la revista France Football. Con esta victoria el PSG sigue imparable y está líder con 45 puntos. Le saca 13 puntos de diferencia al Marsella que tiene 32 con un partido pendiente. Otro equipo que está imparable es el Real Madrid de Ancelotti. Con goles de Karim Benzema y Marco Asensio, los merengues sumaron 3 puntos ante su eterno rival, el Atlético de Madrid. Vinicius Jr. sigue estando a un gran nivel. El brasileño antes del partido recibía el premio al mejor jugador del mes pasado. Y justamente Vinicius respaldaba este galardón porque fue el responsable de dar las asistencias para los dos goles del Madrid. El primero a Benzema y el segundo a Marco Asensio. Con esta victoria los merengues suman 42 puntos y le sacan 8 puntos de diferencia al Sevilla que es segundo y tiene un partido pendiente. Sí, efectivamente.